Música Quiero ser una druida Pero mi esencia contamina Quiero ser como esas chicas Pero mi barba grita No me quiero esconder más Un baño de discapacidad Ese es mi lugar Y vuelvo otra vez Tornando droga en lo de Martín 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.